A ver amigo, mira, aquí tenemos un personaje que yo he visto desde hace más de 5 o 6 años. ¿Cuántos años tienes viniendo desde el centro de Cancún? ¿Hasta dónde vas? ¿De Cancún? Sí, de Cancún vienes. ¿Y hasta dónde vas? Vendiendo paletas. Yo te veo en la mañana caminando con este carrito. Ya quisiera tener la condición que tú tienes. A ver, voltea para acá. ¿Hasta dónde te sacas esto? ¿De Cancún, del centro? Ahí sale el amigo de Chistumalito, como dos cuadras de adelante. De adelante, Chistumalito. ¿A qué horas agarras tu carrito? Aquí la delicia. ¿Eh? La delicia. ¿A qué horas? Las 6 de la mañana. 6 de la mañana. Y este, diario, ¿cuántos años llevas haciendo esto, amigo? Hay como este, está caminando así, está pues sembrando, a veces como hay como... 30 años. 30 años tiene, señor. ¿De dónde eres originario? Allí, si vive, es de Chacal, San Cristóbal. De San Cristóbal, la ciudad está muy bonita, donde tenemos ahí una selva virgen y donde hay jaguars y todo. Aquí estamos ahorita, el señor está frente a Pepe Tigres, Jaguar Kingdom Foundation. Y nos viene a ofrecer, ¿qué nos vienes a ofrecer? Paletas, este, qué, a ver, helados. Nada más, paletas de coco de arroz en el don. A ver, dame una paleta de coco. A ver, ¿y cuánto cuesta? A seis pesitos, este, veas, a favorir, este, a seis pesitos. A seis pesitos. Mira, este señor, como dice, tiene, ¿cuántos años dices? Son 30 años. 30 años. Pero este son 58 años. 50, desde que antes existiera Cancún, casi, nombre. ¿A poco venías desde antes que existiera Cancún? ¿A qué horas vienes? ¿Desde cuándo vienes? En 53 años existía Cancún. ¿Desde cuándo vienes aquí? Yo tengo más o menos, viéndote a ti, como unos 10, 12 años. Fácil. Entonces, el señor, sí, viene de Chiapas. Desde hace muchos años, no son tantos. Él es su edad la que confunde. Porque dice que es de Chiapas, no habla muy bien español. Y, este, y vende esto. Y es muy difícil irse desde aquí hasta Cancún. Aquí son 12.5 kilómetros que camina diario de allá hasta acá. Pedimos paletitas.